Los trabajos de repavimentación de las vías laterales de la avenida Camelinas, en su segmento comprendido entre un conocido centro comercial y la salida a Milcumbres, han dado inicio. Para conocer la opinión de usuarios, transeúntes y automovilistas que circulan por esta zona, Cuadratín Michoacán ha entrevistado a ciudadanos, visitantes y residentes en Morelia. Pues esperemos que sí. Pues ojalá que sí, la verdad este sí es necesario. Esperemos que sí funcione. Pues hace falta un poquito de reparación, que pongan las calles más, ¿me entiendes? Porque Morelia pues es un lugar muy bonito, turístico, y pues el que venga vea cómo está bien arreglado la ciudad. Están más o menos, no se ve muy... Si ese es un área buena debe estar... Bien planita, bien preciosa. ¿Podría estar mejor en todo? Sí, claro, sí, claro. Pues está bien, ¿no?, que haya mejoramiento porque sí se hace algo de tráfico aquí. ¿Considera que están en malas condiciones las laterales de la avenida convenida? Sí, la verdad sí. Sí, están muy en máximas condiciones, de hecho también la avenida. Carriles centrales, hay unos tramos que están muy mal. Pues esto es puro chapupote, entonces si siguen metiendo lo que es el chapupote, pues seguirá igual. En cambio, si le ponen concreto, veo que algunas partes ya tiene concreto, es mucho mejor. Es que no tengo conocimiento, pero me imagino que está bien, ¿no? O sea, de alguna manera se requiere ampliabilidad de concreto, que agilicen el tránsito. Bien, de alguna manera cualquier mejoramiento para la ciudad es importante. A la vista, pues es que de alguna manera cuando las cosas se hacen, digamos, a la ligera, pues no duran mucho. En cambio, si fuera concreto, sería un poco más diferente. Pero de alguna manera, pues, pues, presupuestos a veces no alcanzan. Por una parte está bien, pero se están tardando mucho, ¿no? Ya de una manera u otra, ya llevan muchísimo ahí por policía y tránsito. No, sí, pues por el, este, por el, este, ¿cómo se llama? El concreto que le están poniendo, pues, creo que dura un poco más. Si bien ciudadanos, residentes y visitantes de la ciudad de Morelia concuerdan en que la repavimentación de las vías laterales de la avenida Camelina será sin duda alguna benéfica para la movilidad en la ciudad si requirieron acortar los plazos de ejecución de las obras para evitar las afectaciones al tránsito vehicular. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín Michoacán. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro, Cuadratín Michoacán.